Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario Amigas y amigos, como decíamos y repetiremos amigas y amigos hasta el cansancio porque esto es Volver a lo Esencial y Volver a lo Esencial es Volver al Evangelio Les repito, para los que ya han oído, esa frase de un teólogo muy conocido y hasta ya famoso en España el español José Antonio Pagola que dice, no veo ninguna forma mejor de amar a la iglesia que trabajar porque ella se convierta al Evangelio Amigas y amigos, y no es suficiente el lenguaje que se emplea para el Evangelio en Santiago no es suficiente, pero para nada tal vez exageradamente nosotros hemos dicho que en Santiago no se predica el Evangelio por eso nosotros sabemos que para alguna gente el lenguaje sobre el conflicto que tuvo Jesús con las autoridades religiosas pues ya cansa y amigas y amigos esta gente que se molestan pues se seguirán molestando porque Jesús no solamente nosotros sino Él molestó a mucha gente y claro, nosotros somos contestes de que a la gente no les gusta que la molesten esto molesta a mucha gente es más esto se le hace insoportable ese Jesús que se identifica que está en el necesitado en el hambriento y no se dan cuenta estas personas algunas hasta amigas de uno que en realidad amigos y amigos a la hora de la verdad como el Evangelio que escuchamos el domingo pasado fiesta de Cristo Rey Evangelio que no tiene que ver absolutamente nada con la fiesta en que se dice prácticamente que a la hora de la verdad no será que yo estaba en el sagrario y vinieron a comulgar no sino que tuve hambre y me diste de comer eso es lo decisivo amigas y amigos entonces por eso una entidad cualquiera que sea social cultural que entre sus temas no ponga el conflicto que vive la República Dominicana que le digo yo a esas entidades por pequeñas o grandes que sean que las hay en República Dominicana yo les digo a esas entidades sociales y culturales a otro perro con ese hueso no se está hablando de lo que se debe hablar no se está tomando el toro por los cuernos por muy honorable que sean esas personas ¿eh? y por mucha cultura que hablen por todo lo honorable amigas y amigos que sean esas personas no están sino alienando a la sociedad dominicana aunque sea dentro de las iglesias por ello amigas y amigos tenemos que aunque sea molestando a la gente ir a lo esencial ir al evangelio y el evangelio que refleja el cristianismo oigan ¿eh? como dijo San Pablo ¿eh? el cristianismo ¿eh? escandaloso para unos y para otros una locura gracias luna tv presentó volver a lo esencial con el padre César Hilario César Hilario Gracias.